Gracias. 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 Ii duc să-mi mai până să stai cu zapă, uite, mare voască de al ei. Pe care sunt mai până să-mi duc. Pe ăsta. El se lo hace para ver si se fermenta. Si se fermenta así. ¿Cómo se fermenta? ¿No? ¿Puedes poner un poquito de droje? No, droje de aria. ¿Puedes ponerlo de la... ¿Puedes ponerlo de la... ¿Puedes ponerlo de la... Yo creo que el se fermenta así, porque no se siente todo. No se me lo hace. ¿No te lo hace más 5 minutos, por un sábado. ¿De qué se lo hace? ¿Puedes ponerlo a la butoja? ¿Puedes ponerlo al alojo? ¿Puedes ponerlo al alojo? ¿No? No. ¿Puedes ponerlo al alojo? No. Pero, ¿Puedes ponerlo al alojo? ¿No? No sé si no lo hace que se vea. ¡Atat de hoy! ¡Adiós! Până data viitoare, să fim sănătoși, să ne vedem din nou la anul cu un pahar de must în mână. ¡Multă sănătate și aveți grijă de voi! ¡Delicios!